Muy buenas chavales, aquí Feelink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo de nuevo Paladín y os voy a traer un arquetipo distinto, ya que ya os traje Paladín Agro, tal, hay diferentes versiones de Paladín Agro igualmente jugables, en las páginas de referencia, en la descripción de todos los vídeos la tenéis, ¿vale? Todas esas diferentes versiones de Paladín Agro jugables, pero aquí os voy a traer un Paladín Highlander porque es el arquetipo promocionado para esta expansión para Paladín, ya que tenemos legendaria de clase Highlander y aparte no os lo había traído hasta ahora desde que salió la expansión, desde el inicio oficial de la expansión, sin el evento de acceso anticipado. Y además, esta versión tiene pinta de que es muy jugable o incluso la más jugable, porque ha estado jugando No Hands Gamer, se la ha visto a No Hands Gamer en su streaming, jugándola en streaming y vi que le fue bien, vi que le fue bien. La tengo la versión distintiva de la legendaria Highlander, Espíritu de las Tierras Inhóspita, y es curiosamente con Príncipe Renazal y por tanto con bastantes neutrales, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa todavía, en esta expansión han promocionado de nuevo los arquetipos Highlander o como antiguamente se llamaban los arquetipos Reno, que son cartas que tienen grito de batalla si tu mazo no contiene cartas repetidas, si tu mazo no contiene cartas repetidas, tienes un efecto muy positivo de esa carta. Allá por Liga de Expedicionarios, estoy hablando de 2015 si no recuerdo mal, estaba Reno Jackson, que te sanaba toda la vida, pues aquí tenemos cosas distintas. Reno el llanero solitario, que vuelve Reno, te cambia el poder de héroe a uno bastante poderoso, pero el grito de batalla, que es lo que solo se activa si tu mazo no tiene duplicado, es que limpia toda la mesa del oponente, quita todas las ubicaciones, que eso es increíble, quita incluso todos los objetivos que generan Balú en todos los turnos, el birro del letargo también, como el portal de Sargeras, el nido de dragones de Raestrasta, el portal abisal de un hipotético brujo misión de un goro, etc. Muy tocho. Y luego la legendaria de clase de Paladín, que es de las pocas clases, bueno eran 5 o 6 clases, que tenía legendaria de clase, es Espíritu de las Tierras Inhospitas, por 3 de mana, un 3-4 que de grito de batalla te da esta carta a la mano. Bueno, ¿qué hace el espejismo? El espejismo es una carta de Balú infinito, por decirlo de alguna manera, que es que al principio de cada turno se transforma en un esbirro de tu mazo, en una copia de un esbirro de tu mazo. Puedes jugar esta carta y podrías tener ese esbirro gratis, esa copia gratis, y aún así el espejismo se mantiene en tu mano, por lo que al siguiente turno se volvería a transformar este espejismo en otro esbirro de tu mazo y podrías volver a jugarlo, por lo que tendrías esbirros gratis. Esto además tiene particularmente buena sinergia con llevar un mazo de Príncipe Renazal de 40 cartas, ya que llegar a fatiga va a costar más, por lo que en las partidas largas esto puede ser un absoluto balúe rotísimo, brutalmente descomunal, ¿no? Aparte en este mazo llevamos 10 cartas extra, llevamos hasta 40 máximas totales porque llevamos el Príncipe Renazal, ¿no? Llevamos esta legendaria, 5 de Salud Máxima a nuestro héroe, que al parecer pues merece la pena, ¿no? Va a rentar lo suficiente. De mano inicial igualmente iremos muy a saco por el Espíritu de las Tierras Inhóspitas y Arreno Jackson, así es que ni tan mal. Y luego, aparte de otra carta interesante de la nueva expansión es Cuatrero, por 5 de mana, una 3-4 que de grito de batalla nos roba una bestia, y la bestia la descuenta 3 cristales menos. Bueno, esta carta es muy buena para sinergia con justamente el Espíritu de las Tierras Inhóspitas, ya que es bestia. Entonces al 50% Cuatrero nos robará Espíritu de las Tierras Inhóspitas, que podremos jugar inmediatamente porque descuenta 3, justico para 0. Perfecto. Luego tenemos una segunda bestia en el mazo que va bastante bien, ¿no? Estamos en un meta en el que las armas son muy dominantes, por lo que la víbora para romper armas es bastante útil. Aparte, la segunda utilidad es que por muy tarde que te robes Cuatrero, si ha ido comerciando la víbora, pues siempre te va a dar un robo el Cuatrero, ¿no? Así es que no está del todo mal tampoco eso. Pero bueno, Cuatrero pues idealmente nos dará el Espíritu en la mayoría de enfrentamientos, y en los enfrentamientos en los que hay armas, pues esto va a venir muy bien, ¿vale? Guerrero está muy fuerte, hay Ignis por bastantes partes, entonces renta bastante llevarlo. El resto de cartas del mazo, pues bueno, yo las versiones que os traje inicialmente, bueno, la versión que os traje en el evento anticipado, que fue la primera que se estuvo jugando los primeros días, era pseudo puro, con todo cartas de paladín, la condesa, tal, excepto reno, tirabas orden en la sala, robabas reno y ya tu mazo era puro. Pues parece que no es tan interesante eso, ¿vale? Parece que eso no es lo ideal. Y esta versión, bueno, no es lo ideal, según esta versión de los handsgamer, y llevamos un buen puñado de neutrales, ¿vale? De coste 1 seguimos llevando los de paladín, que son bastante buenos, y aún así no lleva esta versión buggy-buggy, me llamó muchísimo la atención, incluso con Vendedor de Milagro. Despegue del Vuelo de Bronce, bastante buen value en fase avanzada, y el duelo, que esta carta parecía que iba a ser basurilla, incluso en esta versión que es Highlander, renta, ¿vale? Pues ya no solo que comba con el Az Prismático, que por supuesto lo llevamos también, sino que comba con otras muchas cosas, yo que sé, con Fuerza de la Guardia, por ejemplo, haces varios trades, lo completas con cualquier otro área, en definitiva que está bien, es una carta que complementa bien el deck a la de plata, lógicamente, ya han cambiado el texto, ya la han corregido, a que robas un hechizo sagrado, mucho mejor. Y el amplificador de sonido lo llevamos aquí, aquí llevamos ciertas mecánicas de manipulación de la mano. Este mazo tiende a acumular bastantes cartas en la mano, en parte por esto, ¿no? Porque vas jugando cartas, pero no pierdes value, no pierdes tamaño de mano, ya que escugar el espejismo no te vacía la mano, ¿no? Entonces sí que puedes llegar a acumular bastantes cartas y tienes un poquito de sinergia de eso. Por ejemplo, horizonte viviente cuesta uno menos por cada carta adicional que tengas en la mano. Con la mano llena cuesta uno. Pero si has jugado el amplificador de sonido y tienes la mano llena, pues costaría cero, ¿no? Así es que, bueno, bastante curioso, tochito, al parecer está lo suficientemente bien esta carta. Y además, tirando orden en la sala muchas veces, pues lo va a poder tirar entre uno cuatro o cinco, lo cual está bastante decente, ¿no? Y luego también el hechizo legendario, que si no lo tenéis, no os rayéis, ¿vale? Lo podéis cambiar por casi cualquier otra cosa que veáis que más o menos renta en el TD, ¿no? Que es muy curioso porque es una carta muy rara que te llena mucho la mano, pero que al mismo tiempo en realidad lo que quieres es tirarla cuando ya tienes la mano llena para que llene mucho la mesa, ¿no? Así que es verdad que si tienes la mano muy llena y te llena mucho la mesa esta carta, está bastante decente. Pero bueno, es un poco extraña. Te da ocho bandidos 3-2 a la mano con diferentes efectos y los que no quepan en la mano se invocan en la mesa. Entonces, bueno, lo suyo es que no tenga la mano llena y así se invoquen hasta siete en la mesa. Siempre al menos mínimo uno en la mano, ¿vale? Aparte de que hay siete huecos en mesa porque siempre que castea esto va a degenerar un hueco automáticamente. Así que bueno, pues son veneno, sigilo, provocar, viento furioso, embestir, renacer y no sé qué más. Básicamente aquí nos muestran el de embestir. Qué gracioso porque son los siete enanitos, pero luego aquí está el octavo que es un kobol. Son bandidos. No sé, muy random, sinceramente. Luego, a Stalor que funciona muy bien, ya lo conocemos. Igualdad Consagración, área mitiquísima. A Liadrin encaja también muy bien aquí. Mano de Adal. Orden en la sala, pese a estar nerfeado, el ordenar el deck y llegar antes al reno Jackson va a venir bien por lo general. Socia Codiciosa, esa monedita viene muy bien. Mazo Highlander, además con reno, pues evidentemente encaja. Vigía del Sol, que llevamos. Vigía del Sol, guía Robo Nomo, dos de Forjar y por tanto Ignis llevamos en este deck. ¿Vale? Palano tampoco tiene tantas armas de clase, entonces le entra muy bien, ¿no? La del propio espíritu, que es muy bueno, no lo que daremos siempre de mona inicial. Preparación para la batalla, muy buena carta. Sirviente también bastante buena carta. La víbora, tal. Abre caminos, barre caminos. Un dos en área para tener esas limpiezas. Y luego además llevamos también ETC, que llevamos 43 cartas de total en el mazo, ¿no? Que llevamos segunda aura de Diputación, que creo que me la he saltado. Que esta carta parecía muy meh, pero va muy bien en general. Incluso en versiones agresivas se juegan, pero en este deck va increíble porque te sanas un montón. Es brutalísimo. Segunda aura de Diputación. Segunda víbora, por si necesitamos romper arma y no la tenemos en ese momento la víbora, o se ha generado otro arma. Y, por supuesto, un limpiador a vapor que dentro de ETC encaja muy bien, muy techeo eso. Que contra Decapestes, pues va bien, ¿no? Aún así Decapestes, enfrentamiento malo. Hay que recordarlo. Por mucho que llevemos de limpiador a vapor. Fuerza de la Guardia, está ok. Okani, Profe de Pezcuela, Serpiente Astral, Carta de Paladín. Nos ayuda a robar cartitas, va a venir bien. Brazo Largo de la Ley, que este encaja bastante bien también en este mazo de Highlander, tal. Incluso en las versiones de 30 llevas. Es bastante fácil que salga con 5, 6 o más de ataque. Y como tienen vestido y robo de vida, pues pone a un bichote, mata a un bicho del enemigo y te pega una buena sanación, ¿eh? Está bastante bien. Lo hemos comentado. Ceotar. Que Ceotar, claro, sale del espíritu de las tierras inhóspitas y son cositas, ¿eh? Amithus, la Titán, Anacronos, Leviatán, el Colosal y ya, pues, propio Reno. Así que, bueno, vamos a jugarlo. Vamos a echar unas cuantas partidicas, a ver qué tal va. Estoy en el servidor de Europa. Vamos, vamos al lío. A ver qué tal nos va. Vale, la primera contra DK, que ya sabemos que es dramático. Pero la parte buena es que tenemos el espíritu de las tierras inhóspitas. Vale, me quiero quedar un coste de 2, lo que no sé cuál de los dos quedarme. Esto va mejor contra la 3-2, pero esto va mejor contra su arma. Creo que me va a quedar a la de plata. Es muy bueno. Roba mucho. Me lo podía haber quedado los dos, no es dramático. No era mala idea del todo hacer eso, pero bueno. Esperemos que el tío no juegue... Uy, qué bueno el vendedor del milagro aquí. Esperemos que no me juegue arma y me meta dos pestes del mismo. Porque es brutal esto. Que él sea pestes, pero que yo le pueda clavar esto. Ay, Dios mío, se viene la tragedia, gente. Un 33%. Un 33% de que se venga la tragedia. Liadrin. Nada. Tengo un muy mal presentimiento. 33%, gente. Estoy muy triste. Estoy ya triste de forma anticipada. Fijaos lo que os digo. Ay, mi corazón. Mi pecho. Ahora me robo la descarcha, no lo puedo jugar. Y me mete... No, 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 no. Veis, esto me da tamaño de mano. Aparte de que es buen minion de coste 1. Y amarillo, pese a ser pestes. Porque cuesta solo 3. La carta Highlander más barata. ¡Ja, ja! ¡Cagaste! Y ya tengo el espejismo. Todos los turnos se me va a transformar en un minion. Cuando lo juegues, pues se vuelve a transformar en un espejismo. ¿Vale? Y cada turno va cambiando. Así es que si no me interesa el minion y no lo juego, pues al siguiente turno es otro. Así es que bastante bien. Y claro, si voy jugando siempre esto, al final tarde o temprano se me llena mucho la mano, ¿no? Así es que sinergia con esto y con todas esas cartitas que hemos comentado. Pero wow, qué tranquilidad, hermano. Aparte, siendo 40, voy a tardar mucho más en robarme las pestes. Soy paladín. Una de mis identidades de clase es que robo poco. Gelia. Bueno, Reno ya me puedo ir olvidando. Que a ver, tengo el tema de limpiador a vapor. Pero eso ya sería para mucho más adelante. El ETC, recordemos que el grito de batalla es que va sacando la gente de la banda. O sea, si juego varios ETC, pierdo el grito de batalla poco a poco. Eso es un poco problemático. Vaya, vaya basurilla esto. ¿Puedo hacer esto? Eh, pero esto me da uno sagrado. Vale, vamos a hacer esto. Perfecto, te la devalúe. No me lo puedo creer, tío. Madre mía, ¿qué es esto? Y ahí está el ETC. Y ahí está el ETC. No quiero jugar esto tiempo, no me convence. Quiero intentar combarlo con algo más poderoso. Que quizás estaba bien hacerlo ya aquí, pero bueno. Fijaos esto. Ya me puede sanar una cantidad decente. El ETC, bueno, ya no lo puedo sacar varias veces de aquí. Así que solo podría ser una copia, pero bueno. Pero eso, que va sacando a los miembros de la banda. Juegas 3 ETC, cada vez te ofrecen uno menos. Y ya el último no te ofrece nada. Madre mía. Claro, si es que he robado una peste, más todo lo que me ha metido. El bicho ese ya. Virgen santa. Me lo va a explicar. Ah, el Liadrin para matar el 1-1. Está bien. El 8-1 está decente. Esto es robar más. No lo veo del todo mal. Porque no tengo mejores planes, ¿no? Y con esto me va a sanar mucho. El problema es matar esto, como siempre, pero bueno. Serpiente astral. Y soldado sanguíneo. Amanece un sol rojo. Me lleno la manita. Mira, este ya está cerquita de los 10 de ataque. No, son 11 de ataque con la mano llena. Brutal. ¿Veis cómo se acumula mano enseguida? Una cosa espectacular. Vale. El 8 cosas me cae mal. Madre. A ver, la parte interesante de esto es que en el momento que él juegue todas las cartas de peste, yo tiro orden en la sala y las pestes se quedan en el fondo del deck, ¿sabes? Madre mía, tío. La estoy robando muchísimo. Es increíble. Vale, esto es golosón. Goloso, goloso. Esto, ¿verdad? Esto... Es que solo es para matar este. Hago esto mejor aquí. Déjame pensar. No sé, es que me parece horrible hacer este aquí, pero es que no hay nada mejor que hacer. Vamos a calmarnos un poquito. Este lo limpia la vuelta, este siempre garantizado. Entonces que este viva, probablemente renta y no estamparlo aquí a la nada. Veis, tiene la mano llena. Pues ahí tenemos el socio este que me ha sanado un buen puño. Vaya, con descuento y todo. No lo había pensado eso. Bueno, no todas las versiones de Deca Plagas tiene eso. Pero sí, si llego a pensar en eso, por el tema del descuento podría... Joder. Bueno, pues nada. Porque ya le te habría forzado a que hiciese otra cosa para limpiar. Pero bueno, aquí ya tiramos el Leviatán. Espérate, si pillo un 1-1 o algo así, puedo limpiar. Tío, no paran de salir las pestes. Es una cosa espectacular. Que soy 40 cartas, hermano. Que tengo 40 cartas. Que no deberían de salir tanto. Vamos a hacer esto. Esto lo puedo jugar para vaciarme la mano. Dragamos. Algo que no sea plaga. Uh, mira, esto me viene genial, que es la sanación, como comenté. Pues lo de dejarme el mazo lleno quizá me interesa, eh. Para la mierda de las plagas. Sí. Podría jugar esto, pero como no paro de robarme plaga, quizá me venga bien. Quedarme quietecito. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, sí. Al fin y al cabo, Balúe tengo aquí para aburrir, ¿sabes? Entonces lo de vaciarme la mano por no perder la carta del top deck no creo que sea demasiado importante. Mira, Aura de Diputación comba muy bien con Liadrin, por ejemplo. Me ayudaría muchísimo a sacar otros bichos con embestir, para que os hagáis una idea. Vale, el tío va a full face. Pues le castigamos con fuerza. Con fuerza de... De la sociedad esta. Espérate, me mata ya, tío. No me lo puedo creer. A uno. Vale, con esto me sano muchísimo. Robamos peces. Quiero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es esto y esto. Está claro eso, ¿verdad? La cuestión es robo con esto primero y me... Porque quiero cuatro y lo que haya que quemar se quema, ¿no? Esa vendría bien. Pero bueno. Y ya con esto limpiamos todito. Pego. Se muere todo y me sano nueve. Que está en la nueve de vida, por cierto. Protector ajusta, supongo. Y ya estaría. El aura, que me ha sanado nueve. Es que es muy buena. Si la llevamos dentro de TC y todo, el aura esa. Ubicación, que irá face. Y va el minion, no va face. Curioso. Aquí lo único que los que le doy a embestir nunca van a tener el robo de vida. Mesano. Sí, pégame sano nueve. Brutal, ¿eh? ¿Os convence ya el aura o qué? Que yo sé que nos convencía demasiado. Guía robonomo. Activaría el otro socio. Este me gustaría matarlo ya. Consigo darle embestir a muchas cosas. Vale. Y sí, este forjarlo probablemente me rente. ¡Ah! Ahora entiendo. Es que le vi una vez en streaming a No Hands Gamer en tener dos espejismos y no sabía por qué. Y es por esto. Cuando forjas, se te crea un nuevo espejismo. ¡Guau! ¿De hermano? Estoy flipando. Lolazo, ¿no? No me lo esperaba para nada. Y sí, necesariamente ya tengo otro espejismo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Aunque no quiera, tengo otro espejismo. ¿Puedo hacer así? ¿Cómo será la interacción? Ay, no quiero que pierda el embestir, gente. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! Me sano. ¡Anda! ¡Sinergia loca! ¿Eso he intencionado, esa interacción? ¡What? ¡Qué raro! Tengo dos espejismos ahora. Yo le vi a No Hands Gamer esto así, pero no sabía cómo lo hizo, tío. Y no quería ser el típico pleb que pregunta en el chat. ¡Anda! Ahora ya sé cómo. Por cierto, esto con provocar escudo divino, aunque no en vista está bastante bien. En total el veneno este me da un poco igual. Provocar escudo divino y el más cuatro... El cuatro de ataque, robo de vida y tal, ¿sabes? Aquí me va a sanar ocho. O sea, me pongo a full ya. Vale. Vale, vale, vale. Él, para meter pestes, le queda el bastón. Y eso es verdad. Las dos tontas de eso. Le podría limpiar todo... Le podría limpiar este y tirar ya el ETC. En parte para no robármelo, ¿sabes? Aunque no tenga ya reno todavía. Y a saber cuándo lo robo. A lo mejor me mete después. Bueno, que está muriéndose el tío también, ¿eh? Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¡Qué pesado, tío! Eres pesadísimo con la mierda esa. ¿Por qué no le pega a Liadrin con eso? Pues me sana más. Estoy a full de vida. Y todo por el aura. Una única carta me ha puesto a full. De estar a uno de vida, gente. De estar a uno. Es una barbaridad. No tiene ningún tipo de sentido. Mira, aquí puedo hacer Anacronos o Amitus. ¿Qué preferís que haga? Supongo que Anacronos, ¿no? Mola bastante. Qué barbaridad, tío. Me parece flipante. Descritos. No sé si dice descritos, pero bueno, yo digo descritos. Y tú pasas. Y tengo otro aura dentro de TC, por si lo prefiero. Ah, o sea que cuando forjas sí o sí te generas otro espejismo. Pero claro, tienes que tener... Ah, no. Cuando forjas un espejismo. Vale. No es tan fácil realmente. Pero, madre mía. Aquí ahora mismo, a los greedy de turno, que sé que soy una buena cantidad, os ha explotado la cabeza. Y está ahí ahora mismo en plan, buah, tengo que jugar para Highlanders solo para eso. Dos espejismos, Dios mío. Vale, tenemos igual la consagración, por lo que tendríamos letal a la vuelta. Todavía. No, no me lo mates. Mierda. Ah. Bueno, pues nada. A ver, los espejismos que me dan. Este es el cuatrero, que me da la víbora. Vamos a ver. Aquí es que no quiero tragar este daño, pero tampoco me... Esto es complicado, esta situación de partida, ¿eh? Es complicadito. ¿Hay alguna combinación de arma que me haga ganar? No. Pero podría llegar a dejarme preparada alguna. Que no quiero hacer igual la consagración... No quiero tragar este daño, pero tampoco quiero hacer igual la consagración porque es una limpieza muy buena. Vale, puedo empezar por aquí. ¡Orden en la sala! Horizonte viviente estaría por cero. Y podría preparar lo de la movida esta. Vale, vamos a ver. Tardo bastante en hacer todas mis cosas. Eso es malo. Voy a hacer este. Creo que el arma de 5 viene bien. Esto no es lo que yo quería, pero bueno. Grito de batalla. Estoy un poco rayado. Estoy un poquito rayado ahora mismo. Sé que voy a milear. La cuestión es que quiero hacer en un turno... No, porque siempre tengo el horizonte. Es que me encantaría hacer orden en la sala. No, pero no puedo. Porque no roba ya orden en la sala. Qué fumada, tío. Sale el próximo turno su mesa, ¿vale? Entonces... No quiero gastar igual la consagración hasta que no vuelva a resucitar su mesa. Porque no quiero mantener el problema. Iba a decir él. Lo bueno es que no se sana mucho. Pues ala, ahí lo lleva. Y bueno, con la última recompensa de excavar se sana también. Esto es... 7. Y esa es la última recompensa de excavar. Hostia, que no recupera el minion de meterme peste. Eso está bastante bien. Porque ahora sale, ¿no? Anacronos hace que vuelva a la mesa. ¿Ves? Salta el efecto. Quema una peste. Fantástico. Entonces sería igualdad, consagración y arma. Serpiente astral, abrecaminos. Mira, el abrecaminos me ahorra la consagración. Lo único que no puedo curvar nada más. Podría curvar serpiente o el propio ETC. Hacer eso por conservar una consagración. Sí, al fin y al cabo el ETC lo quiero jugar igualmente, ¿no? Igualdad. Abre caminos. Y ETC. El aura quizá es mejor, no lo sé. Nah, esto tiene pinta de que está bien, ¿verdad? Vale, no le quedan spell de 2. El arma, el arma me reorganiza el mazo. Es que que me reorganice el mazo me molesta mucho. Pero claro... Ah, no puedo hacer esto y comercio y robo el reno. Qué bueno. Sí, 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 sí. No, pero todavía tengo el horizonte viviente. Qué mal que ya no robe, tío. Qué feo. Bueno, quitarme todas las pestas me viene muy bien, por supuesto. Aquí sí que va a cabeza. Al pequeño, pues no. Nada. Lo tenía muy cerca. ¡Joder, qué bien que le viene eso, niño! Bueno, esto me sana, ¿no? Me sana. Ya hemos sobrevivido a la ubicación. Por ejemplo, aquí si pillase a los bandidos... Son cositas, ¿eh? Los bandidos de las tierras inhóspitas. Y el bastón. Tengo víbora, la voy a jugar. Y eso es un problemazo. Ay, es que este matcha ve horrible, tío. Es horrible. Y mira que el reno... Bueno, sí, podía haber jugado reno si no me tocara el mazo ni me metiese mierda. Mira, esto cuesta solo uno. Que está increíble. Esto me sana, que también está muy bien. Pero es que esto es una fumada gigante. Supongo que empiezo por aquí. Me genero otro espíritu. No porque tengo la mano llena, ¿no? No sé qué quiero hacer. A ver, sí sé qué quiero hacer, pero que no es suficiente. Claro, no. Lo pierdo, ¿no? Lo pierdo igualmente. Trae espíritu. XD. El área esta de buffar, ataque, no. Ya no tengo maná. Y no tengo hueco para esto. Podría haber hecho esto, pero... Pero estoy muy triste ahora mismo, gente. Además, es que lo que os digo. Deca pestes muchas veces, más que el tema de las pestes, es lo que te mata... Lo que te revienta a tiempo, tío. Es que el bicho ese... Me estoy muriendo a un minion solo, a ese minion. No puedo pelearle bien. Tengo un montón de codicia, pero no puedo bajarla. Las pestes las voy a ir quemando. Lo que sea que robe, lo quemo. No, es que me puede clavar los días a cabeza. Pero fíjate como a lo mejor el aura habría sido mejor. Y estoy muerto. En fin, este matchup es horrible. Por mucho limpiador a por que metas, y por mucho que esté a pelo fuera de TC, este matchup es malísimo. Y ya está, es uno que hay que dar por perdido y siguiente partida. ¿Vale? Contra un pícaro que aquí la cuestión es que normalmente el que más miedo da es el miracle. Que ya estoy empezando a ver algunos miracles. Me lo quito todo, no me llama nada la atención. Ala de plata sí que está bien. Sirviente no está del todo mal. Ocani tampoco está del todo mal. A ver qué tal. Vigo, ¿qué has traído? Invitados. Sé que tenía el cuatrero. Pero es por 5 de mana. Quiero hacer algo antes, ¿vale? Además puede que sea robots. O sea, jugar demasiado pasivo tampoco me convencía mucho. Ala de plata. Este viene bien para proteger este o este. No está del todo mal. ¿Veis cómo es miracle? Me da miedito. Los bichos grandes pala no va bien. Mira, este sí que está decente. Vamos a proteger al chiquito. Supongo que segundo ala de plata. Esto... Minion, hechizo... Supongo que minion. Madre mía. Para evitar el embestir o el... O un minion en el que le haga paso de las sombras. Vendedor de milagros. Sí, sí, ahora mismo. Por ejemplo, el próximo turno podría hacer esto. Para que veáis que esto es bueno. Podría hacer esto. Pego con dos. Y con el que me quede le meto esto. Ni tan mal, ¿eh? No es anti-mini... Anda. No es anti-hechizo. Porque sé que hechizo iba a tener algo barato con lo que quitárselo. Y ahora con el provocar y tal, lo suyo es que no pueda... Que se coma el anti-minion. Necesariamente. Que con hechizo no pueda bajarlo. Va a hacer la púa. Pa-pa-pum... Pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra-pum... Nope. Bien, bien, bien. Eso está bien. ¿De negárselo? ¿Se va a quedar sin mano? Ha tirado un cambio de marcha. Triple 7. Hostia, qué fumada. Pícaro Miracle es uno de mis arquetipos Nemesis, ¿sabéis? Está el Sacer Control. Mago. Y luego Pícaro Miracle. Y aquí vais a ver por qué, ¿no? O sea... Este tipo de turnos... Me parecen totalmente inaceptables y tóxicos para el juego. Bueno. Pero hay que nerfear la Serpiente de Acerita. Muy importante nerfear la Serpiente de Acerita, gente. Vale, vamos a ver. 5... Con 1, 1 menos, se me quedaría muchísimo mejor el turno. Pero bueno, no es horrible esto. Mira, con esto también sería increíble. ¡Oh! Espérate. ¿Tanqueo este turno por preparar esto? Tanquear este turno y preparar... Madre mía, es que es una barbaridad de daño, ¿eh? Es que me quedo casi muerto, tío. Pero el próximo turno me puedo sanar... 12... Me puedo sanar muchísimo el próximo turno. 12... No. 3 más 3, 6. 3 por 6, 18. Me puedo sanar 18. Me como como 26, pero me puedo sanar 18 y limpio toda la mesa. No lo sé, gente. Si es una fumada lo que quiero hacer. Lo voy a hacer. En este punto del juego... Ya me da un poco igual todo. Escúchame, le he cagado, ¿no? Porque el escudo divino, si me lo ignora... Ya no tengo el plan que quería. Bueno, puedo empezar por esto. Pero ya no me sano tanto. Vale, me lo mata. Ok, está bien. Ya está, solucionado. Mano de Adal. ¿Ayuda algo? No lo creo, ¿no? No creo que me mate, ¿no? Sí que sale el plan como quiero yo, ¿verdad? La cuestión es... Si me dejo el minion... No, no puedo dejarme ningún minion debilitado. Olvídate. Vale. ¡Duelo! Mesa no 6. Mesa no 6. ¿Qué? ¿Os gusta el aura de disputación? Después de la partida anterior y esta. ¿O todavía no? Eso sí, tiene ahora la ubicación segunda carga. Así es que bueno. Todavía no he terminado el game, ni mucho menos. Puedo hacer esto y esto a la vuelta, pero... Ya veremos. Va a pasar un turno. ¡Uy, qué bueno! ¿Qué es eso? Por Dios. Vale, pues yo ya me pongo prácticamente a full. Esto va a estar bien, probablemente. Un reno. Encontrar reno es increíble. Vale, robar siempre está bien para eso. Astalor. Curioso. Podría hacer doble a Stalor, pero es que quiero encontrar el reno. Y esto es perfecto para eso. Es el posicionamiento importante para no perder el robo de vida. Ya puedo posicionarlo como quiera, ¿no? Este porque a lo mejor lo quiere matar primero, ¿no? Y esto no pierdo carta. No. Mejor pierdo tiempo en comerciar ya. Hombre, es que el 2-2 podría llegar a ser útil. Venga, sí, el minion. Tengo el próximo turno un comerciar mínimo. Vale, a mí tú seas Dios. Pues yo creo que gano. Anda. Aura de diputación, chavales. ¿Os gusta o qué? Guay, a ver, 100.000 monedas. Sí, sí, muy grandes los socios, eso. El problema ahora sería Draca. No sé si estas versiones llevan Draca o no. Ah, pero yo tengo víbora. Pues nada. ¿Y sabes lo que es gracioso? Que el arma de Draca... Amitus dice... Dos. Dos daños solo. Literalmente lo de... Uy, 100.000 astalos sí que es un problema. Bueno, pues... Pues nada. Pues nada. Me he forjado, así que no podría buscar cositas con Ignis de letal. ¿Cómo van a ir de grande? 13 o 14, ¿no? Por ahí, mínimo. Y efectivamente tenía Draca. Vale, hago primero Amitus, ¿no? Porque los 13 y pico me matan. A ver, a ver. Calma, calma. Cuatro, cinco, seis... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Esto no pega cabeza, ¿vale? Espera, espera, espera. Es letal. Tres. Cinco, seis, siete, ocho... Es letal, es letal. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, es letal. Yo aquí pensando en limpiar. Que bueno, voy muy bien porque podía hacer igualdad esto, limpiaba todo, metía esto, ¿vale? Pero es que mejor matar directamente a mi rival, ¿no? Mucho mejor matar, ¿no? Con esto no hay ningún tipo de riesgo. ¡Miracle muerto! ¡Ah, bueno, pa' mi huerto! No es lo mismo que con Mago y Sacer, ¿eh? Pero bueno. Bien, bien, bien. Aura de diputación, chavales. ¿Qué? Esa no la esperabais, ¿verdad? ¿Vale? Paladín. Y tenemos Reno de mal inicial. Si supiera que es Mirror quizá me lo quedaba, pero como no lo sé. Sirviente no está mal, pero busco coste uno y coste dos, que voy primero. O ya el espíritu. El espíritu sí me lo habría quedado. Por si es Mirror. Y qué baratillo, vaya. Cuatrero, bueno. Por si es Mirror. Que lo veo raro, ¿eh? Yo creo que va a ser el típico paladro y ya está, ¿sabes? ¡Es Mirror! ¡Es Mirror! No me lo puedo... Dios, esto va a ser eterno. Voy a hasta la última partida del vídeo. Dios, esto puede durar 40 minutos fácil, ¿eh? No sé si me gusta. Vale, aquí esto para... Esto es el 50-50 bastante importante, ¿eh? Para que me dé... Poder de héroe aquí es feo, pero bueno. Estamos pegando un poquito, pero no está mal. ¿ETC en qué, tío? ¿ETC en aura, supongo? Anda. Hablando de... Imagino que es para mejor más adelante cuando tenga más sinergia y cosas locas. Y sí, diría que es aura aquí. El resto... Bueno, no sé que lleve foto de Fizzle, pero bueno, felicidades si la tiene Jerebun Gridi. Esto no hay nada... Tengo ya una víbora, o sea... El aura es muy útil. Eventualmente la usaremos. Y la víbora... Bueno, si de aquí sale víbora, no la voy a comerciar. Espíritu. Bueno. En veces la pida. Bueno, no está mal porque ahora... Si me juega arma de coste 5, pum, va. Esperemos que no sea de viento furioso. Joder. Esa es la peor combinación para mí. Digo yo, si es la de viento furioso más coste 4, casi que me obliga a hacer esto. Pero... Claro, comerciar me molaría. Ay, mi culo. Vamos a ver. Esto está bien ya. Ojalá el orden fuera al revés. Para tradear primero con esto y luego con esto. Puedo hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Sí. Comercio primero. No está mal. Socia codiciosa. Irrelevante. La de mi mazo supongo que es la dorada. No, no, no. Es esta, de hecho. Porque he descubierto TC cuando ya lo tenía en la mano. Vas. ¡Oh! Vas muy lejos. Mu de vaca. Porque es una vaca. Y además es una vaca que está secuestrando una vaca. O que está cargando una vaca. Vacaceptión. Vacación. No, ya. Fin. 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 Se acabó. Renón. No, no. Será coste 7, ¿no? Amitus. Bueno, aquí realmente no es robar eso. Sí va a decirte que tampoco ahora mismo es una cosa importante. El brazo largo de la ley. Vamos a ver. Con esto es a todos los demás. O sea, el mío también recibe daño. Eso no me gusta. Con esto sí que lo limpio. No. Dos, cuatro, seis, ocho. Sí, 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 sí. Sí que se muere, sí. Pori, do, ri, do, ri. Pori, do, ri, do, ri. Vas muy lento. Uf, soy muy fan, ¿eh? Vas muy lento. Dios, me he vuelto ultra fan. Dejo este aquí porque como tiene poquita vida, para el posicionamiento del aura, ¿no? Que podría llegar a abusar más. De hecho, quizá tendría que haber hecho poder de lo primero y luego este a la derecha. No sé, no creo que sea muy relevante eso, pero bueno. Mis cartas Highlander, ¿dónde están? Tío, él tira el cuatrero y no ha funcionado. Tiene una lente prismática. El lente haz prismático. Tiene un haz prismático en el ETC. Curioso, ¿no? ¿Esto es para hacer fuerza? Anda. Pero ahora mismo como que me... Me gustan a Kronos aquí, si te soy sincero. Espérate, este aura se acaba en mi turno. Ah, vale. Sí, 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 sí. Esto que ahora mismo es un poco ne. Porque se me dan muchísimos a la mano, pero bueno. Incluso ahora, supongo que no está más del todo mal, porque el value que me da no es del todo malo. Así a mano vacía en este tipo de situaciones. Mejor esto que nada. Madre mía, tengo una gana de pegarle de 8 a la cabeza. No, hago fuerza. Son día de cabeza, eso sí que es verdad. Es que esto es muy bueno. Pero pegarle de la cabeza incluso mejor. ¿De verdad que sí, gente? Yo creo que sí. ¡Uy! Y preparo a Stalor. Estaba pensando en robar, pero preparar a Stalor es mejor. Sí, 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 sí. ¡Pan! Besito. Podría haberle metido esto, pero bueno. Prefiero jugar a Stalor. Y ya tengo el Stalor tocho para el próximo turno. ¡Atracao! Yo me creía que iba a ser partida eterna. Y parece que se va a comer un buen atracazo. Este lleva haz prismático dentro de TC y no lleva aura de diputación. No sabe que es la carta rota. Vosotros, como habéis visto en este vídeo, pues ya lo sabéis que es la carta rota aura de diputación. Bueno. A ver, el Stalor realmente no me desagrada. No es el que haga igualdad consagración. ¿Por qué es un 8-8? Pese a que pierda el grito de batalla. ¿El de robo rápido? No. Lleva ratilla. Nosotros no llevamos rata. Juzgar como indígena. Ah, vale. Créate do ahí. ¿Se muere igualmente? Predecible. ¡Haz dos de vida! Porque a dos... ¡Ah! Pues perfecto para que esto no tanque. A ver... Vamos a ver un poquito... ¡Hostia! ¿Qué era este turno? ¡Pru, pru, pru! ¡Pru, pru, pru! Vamos a ver. Me interesa igualmente hacer esto, probablemente, ¿verdad? Esto... Es que estoy pensando... ¿Cómo quitarme este? Un embestir de aquí muy crazy play. Pero no podría pillar esto y esto. No podría hacer esto y esto, entonces. Está el embestir este, el 4-4. Que no serviría. Sí, 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 serviría. No, no serví. No sirve. ¿Me guardo el astalón, en realidad? Sí, este probablemente esté bien. Predecible. Se me muere el astalón también, pero bueno. Limpio bastante. Eh... Juego esto, supongo. Rápido, 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 rápido. A la muerte. ¡Oh! ¡Es verdad, es letal! ¡Gracias, cuerda! ¡Victoria de la cuerda! ¡Victoria de la cuerda! Esa carta se la ha quedado de mano inicial, la de la izquierda. Lágrimas de Tyr te la ha quedado de mano inicial. Porque eres tan greedy, tío. Eres un greedy de la vida. Te vas a morir por greedy. Te quedas lágrimas de Tyr. ¡No! Never punis a los codiciosos, gente. Never punis a los codiciosos. En veces este juego... En veces este juego, tío. No me lo puedo creer. Va a ganar el greedy este. Se ha quedado eso de mano inicial. ¡Oh! Sí. Lo he hecho mal, ¿no? Tenía que haber hecho esto primero. ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura de carta! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Solo uno! Lo he hecho mal, ¿vale? Aún así. Tenía que haber sacado primero... Eh... El spell. Porque salía en dos. Y luego ya la consagración. Y no me leo el top deck. ¡Pero Dios mío! ¡No, tío! Tenía la partida prácticamente ganada. Ahora sí es partida eterna. Me da una pereza terrible, terrible. Y este es el problema de jugar mazos de este estilo. Para mí, para mí. A mí los mirror matchs me aburren muchísimo. Son muy lentos. Son muy, 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 muy lentos. Vale, eso me da igual. Mío, mío, mío. Algo que aguante bastante en mesa. A ver si limpia todo. Vale, bien. El cubibino suena bien, ¿no? ¡Vamos, Crafty! No, el payaso aquí. ¿Mou? ¡Crafty y Mou! Pero bueno, qué referencia a los Simpsons es esta. Malhumorado. ¡Qué gruñón! Vuelvo a Miliar. Rata de alcantar... Espérate, se muere. No, no se muere. ¡Ay, qué pesado, tío! ¡Tío, eres una rata! ¡Rata! ¡Te odio! ¡Oh! Me ha hecho Miliar cuatro o tres cartas. Y encima de todo el gridis se queda lágrimas de tir. Eres una rata de alcantarilla. No hay perdón para ti. Cuatro. Nada, la sanación no importa tanto. Vamos a vaciarnos manos. Provocar... Renacer... Sigilo habría estado bien mejor, tal vez. Pero bueno, yo qué sé, tío. ¡Oh, qué rabia me da, tío! ¡Qué rabia! Se queda lágrimas de tir. Es que es súper mala idea esa. ¡Ay! ¿Por qué no le puedo punisear a los que mu... Y el gridis con Fuente del Sol. Bueno, si queréis sustitución ahí la tenéis, Fuente del Sol. Y aquí voy a hacer El aura más el vestir Me sanaría 6 Piente furioso, sigilo, robo de vida No sé Estoy triste Estaba tan cerca de ganarle Y es lo que tiene que ser Mazo Highlander, ¿no? Que el rival también Que es muy random todo lo que pasa Es que esto tiene potencial De que al siguiente turno no pegue Con ni un solo minion Voy a hacer esto ¿Y mi carta Highlander? ¿Dónde están? Perdía entre las 40, ¿no? Mira, esto está activo Eso me gusta Podría hacer esto y esto Venga, va Sería solo provocar para los soldados sanguíneos ¿Es tan importante eso? Podría dejar un sigilo jugado Sigilo O robo de vida directamente Me saco los dos costes uno que me quedan Que por darle escudo divino Por darle provocar a esto Prefiero abusar más turnos de esto De hecho, este lo tendría que haber puesto a la derecha Por si este no me interesa que muera Pero este sí gana robo de vida Pero bueno Está la cosa demasiado igual ahora mismo ¡Ay! ¡Mátale! ¡Mátale al extracta! Al greedy este Hay que matarlo Nada, ha pillado un área Bueno Y el aura No, ya No, tío Estoy muy triste Esta partida se iba a acabar antes Y ahora va a ser eterna Estoy tan triste Que me podéis llamar triste Esta partida se iba a acabar hace tanto tiempo ¿Reno? Esto es el próximo turno, me sano Importante el posicionamiento Mira, voy a tener varios procs de Laura a la vuelta Qué buena, es que te sanas mucho, tío Es que te sanan una barbaridad Ahora me matan ese Me sano seis El próximo turno, otro seis Luego, esto, lo pongo a la izquierda Más Dos ¿Me va a ganar por la fuente del sol? Bueno My bad ¿Qué le vamos a hacer? Vale, aquí le voy a hacer la típica del orden mal Mal entre comillas, claro Por... Para que no me robe precisamente con Ceutar Algo tocho Entonces es primero Robamos Es aleatorio De hecho me viene bastante bien No, en realidad era esto bien Porque así Era algo jugable, ¿eh? Me arrepiento un poco Por suerte ha salido bien Es sano Orden en la sala Sería ir reno el próximo turno Y luego el cuatrero me sacaría No, ya no hay cuatrero Da igual Quiero reno a la vuelta, ¿verdad? Sí Ay, qué pena este Bueno, a lo mejor Si consigo que estos sobrevivan Porque voy a meter un provocar ahora mismo De provocar el aura Esto me lo da a mí Esto puede costar cero también Lo cual estaría muy bien Para intentar proteger el Leviatán El problema ahora sería Comerme un probable La legendaria esta O un área gigante, ¿sabes? Un área tocha, tocha Creo que me renta esto Para intentar proteger al Leviatán Aparte que estoy a 13 de vida ¿Sabes? Que tampoco hay que fliparse No sé qué me interesa más Dejarlo con el aura Pero bueno Este me puede sanar potencialmente más Y eso me mola ¿No? Que no me matase primero Este a la derecha Y luego este a la izquierda Y me sane un poquito menos Bueno, claro Puede hacer eso ahora No lo había pensado No sé Yo también tengo el robot ese Pero no somos exactamente La misma lista Al menos la banda de TC No es la misma Yo no llevo tampoco lo otro Vale ¿Puedo volver a dragar? ¿Por qué va de uno en uno Y salta? Ah, porque tiene robo de vida Ah Va a limpiar todo Z, 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 Z Bueno, algún día termina Bueno Me siento bastante robado Anda, que no robo carta Pues perdido Vamos a ver qué tiene No me acordaba que no robaba Me siento profundamente robado En esta partida Estoy profundamente indignado Estoy tan indignado Que me voy a echar otro game No, no, no Si no se va a hacer muy largo Aparte el juego No quiere que sigamos jugando ¿Ves? Me he indignado yo tanto No La partida ha sido tan indignante Que hasta el juego ha dicho Es verdad Ha sido ya un robo Total Me rindo Me voy No va Bueno, hay que ser compresivos Con Blizzard Son una pequeña compañía Que están empezando ¿Vale? Pues nada más chavales Eso es todo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos pronto Un abrazo muy grande Hasta otra Tu mundo está condenado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.